Historias paranormales e inexplicables Mayra Loza comenta Sí, mi abuelito se acostó conmigo justo antes de que nos llegara la llamada, diciéndonos que había fallecido. Rubí Peña también comenta Sí, me pasa lo mismo con mi madre. Cuando ella falleció, esa misma noche la vi al pie de la cama. Karina Ortegón también comentó No, pero hubiera sido lindo, ya que era mi abuela paterna y me crié con ella. Fue algo inesperado y no pude ir a verla al hospital. Carla Parra comenta lo siguiente El día que mi abuelita falleció, escuché que tocaron la puerta. Sin embargo, era de madrugada y no había nadie tocando la puerta. Otros familiares que estábamos en la sala también lo escucharon. Angie comenta Sí, mi madre, y fue hermoso. Cuatro meses después de partir, vino a pedirme que ya no sufriera tanto. Y en verdad me tranquilizó mucho. Datis Chaydas Contestó No, pero me encantaría que me hable y poderla abrazar. Tiene dos meses que falleció mi abuelita. Roberto Carlos comentó A mí me pasó algo así. No fue que se vino a despedir, sino que creo que como que coincidimos en algún tipo de estado de la psique. Durante un viaje en LSD, sentí que no tenía cuerpo, que estaba como flotando. Vi a un familiar mío que igualmente como que flotaba y me reconocía. Me sonreía y me dijo un secreto o consejo, lo que sea. Fue un cambio radical en mi vida. Me dijo que el secreto estaba en mi familia. Me daba la impresión que se dirigía a algún lugar. El tiempo y el espacio no existían. Eran otras leyes de esa dimensión. Por la mañana marqué a casa de mi madre. Me contestó mi hermana, muy triste, porque en la noche anterior un tío había fallecido. Era a quien me encontré en ese viaje.